¡Suscríbete al canal! ¿Se les hace familiar? Yo creo que sí ¿Crees que soy tonto? ¿Te parezco tonto? Sé que no me estás contando todo lo que sabes Tú me has metido en este lío Me dijiste que sería interesante, ¿a que sí? Pues me he cansado, se acabó Me he tenido bastante Quiero dejarlo y tú me vas a decir cómo hacerlo Este estúpido juego se termina ahora mismo ¿Me oyes? Vale, vale, relájate, tío No te vas a dar los primeros que tendré Hay un tipo escondido en The Blues Dragon Un pequeño restaurante chino Entonces él sabrá más Pero no mencioné ni mi novia ni nadie, ¿entendido? Ya soy hombre muerto Tienes razón Si ellos no te matan, te mato yo Nada más ese temazo ¡Hostia, sí le di! Ah, qué bárbaro No pensé que me fueran a ver y si me vieron Hostia, qué bárbaro, qué bueno soy Órale Ven, 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 eso Vamos a no me disparó, la idiota Órale, sí, mamá A ver, a ver, qué tenemos aquí A ver, tú hijo de tu santísimo madre Hay cosas que tengo que aclarar Así que no, así que Será mejor que respondan mis preguntas, ¿vale? ¿Quién es la gente de lo que tanto me manda mensajes? Y ni se te ocurra mentirme, ¿vale? Te descortizaré sin dudarlo si tengo que hacerlo No me hagas daño No te puedo decir que no le vienes a los golpes Pero están usando el fenómeno para borrar sus huellas Yo solo los ayudo a colocarlo en la oficina Tendrás que entrar en el sistema para rastrearlos Me escondí cuando termine el trabajo Tipo de agenda política Me crea muy el miedo Invertí todos mis ahorros en seguidas de esta posibilidad Es todo lo que tengo ¿Vale? Te voy a perdonar la vida Vámonos Ah, nada más Nuestra primera Una nueva máscara Rick No lo sé, Rick Parece falso Punto JP Rick el zorro El dardo Uy, chula Oh, qué buena casa, ¿eh? Mark del punto de entrega de Miami Parece que te has subido de la entrega de noche Tenemos otro paquete para ti hoy En el lugar de 107 Sur de Palas Nuestro cliente no tendrá más retrasos Ah, ¿sí? A verle pues Les va a cargar la verga Temazo Hostia, me tardé Esto era rápido Pero No, este motocicleta sí que es lento, ¿eh? Estoy en un negocio de maquinitas Ah, me encantó Ah, me encantó Oh, sí le di Hostia Uf, casi me ve Vámonos Vale Uf, se va a saltar Me ha tirado mal paro Ah, me alcanzó a dar Olé, olé Olé, olé Olé, olé No me das No me das Mamá Ah, se me dio Hagamos esto rápido Pero que Si quieres lento, motociclista, ¿eh? Qué bárbaro No, este cabrón es lentísimo Ah, pensé que no tenía arma Ahí sí tenía No, este cabrón es lentísimo Ah, me mató el perro Por estar viendo ahí abajo Pinchimoto, sí que eres lento, cabrón No mames Bajo allí Oh Joder A ver Me quedó un cuchillo Ven, ven Ven perrito Ven perrito Órale Ah, fallé Qué estúpido Órale, güey Otro perro Órale, güey Ah, aquí está uno ahí por la ventana Por eso me vio Ah, ya veo Vale Vale, muy bien Otra, estos dos pisos de acá arriba Uy, ah, joder Esquilo, este cabrón no puede soltar nada Que no sea el machete Lo es lento, puta Gracias Órale Falta un pedazo Falta el otro perro Ah, si le di Gracias Me facilito este trabajo Espero que no salga Vamos a hacer esto rapidísimo Ah, Karen, ¿qué es esto? Ah, estaba flipando Ven, ven Aquí estoy Machaste Joder Qué complicado esto, eh Pero bueno Joder Difícil Aquí hay que hacer doble de puntos, eh El mínimo Ve más Uh, la Pantera Brandon Karma La MP5 Ha sido un placer verte de nuevo Y si nos vamos a entrar esta noche En la calle 158 Del sureste Sobre las 9, ¿vale? Ponte unos bonitos En zapatos No hace llegar al sitio caro esta noche Este va todo drogado Hasta la cha... Uh ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha quedado conmigo? ¿Qué? ¿Se te pedí algo? A un lado, a un lado Seguridad, seguridad Cállate en la verga, güey A ver, ¿qué tenemos aquí? Interesante Norte Calle 87, ¿no? Aquí, así Oh ¿Dónde está todo escondido? Miren ¡Ja, ja! El crossover más épico No existe ¡Hostia! Se lo clavé en el pecho ¡Oh! La venganza es dulce Después de lo que este pibe Me hizo el otro día ¡Ja, ja, 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 ja! Ya nada, esto tiene sentido, ¿eh? Pero bueno No sé quién es el que muere realmente Pero... Oh, aquí no Ya pude desquitarme Vámonos 24 de mayo Vende la funeraria de Miami Que ya tenemos lápida que habías pedido Lista para hacer entrada La recibirás algo antes del fin de semana Click Muy bien Hora de tomar venganza Y darle respuesta a todo Solución Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que es una contraseña Para hacer este equipo ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Estamos jugando ¿Verdad? 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 ¿Qué es el fin de la partida? ¿Para quién trabajáis? Para nada Somos independientes Lo hemos hecho todos solos Difícil de creer De Sergio se puede Ah, no es cierto ¿Verdad? ¿Por qué hacen esto? Estábamos aburridos por eso Nuestros actos Has hecho cosas Muchas peores que nosotros ¿Verdad? Además ¿Sabes cuánto dinero Estamos consiguiendo? ¿Por qué elimináis a las personas? No hemos matado a nadie Tú lo has hecho Eran basura ¿Crees que se merece vivir? ¿En serio? ¿Alguna última palabra? Que te den Sí, joder Ah, sí Perfecto Órale, güey Órale Oh, ven esas tripas Ah, y las máscaras Uh, ahora una máscara secreta Phil Vaya, vaya Que tiene un repertorio interesante ¿Eh? ¿Qué hay acá abajo? Bueno, acá ya no puedo ir Vámonos Ay, güey Y ahora sí Es el fin, muchachos El fin de Hotline Miami De los mejores juegos De estilo 8-bits Que han hecho En los últimos 10 años Y de mis favoritos Por la eternidad Tremendo soundtrack Tremendísimo esto